Apenas lo desprendió al vagualón del Palenque Como soltera y rebelde con la nuca chico de un muerto Lo de sencillo con tristeza el domador Así ya hay amañador, tu arrastro luego al cardán Donde le sacó el vagual y la hoja para el cantor Lindo regalo a mi ver, pa' quien apreciarlo sabe Me las ha dejado de suave como guantes de mujer Alí me las ha poner, cuantito las patas cruzo Le tiro un recuerdo al chuzo que me ha dejado al morir Pa' que yo pueda lucir la bomba de potropioso Desde el día del estreno, en cosa de ver paisano Quizá con ella aliviano como pollo en paz y a fe Tiene el cancho más o menos, da un bocado dormador El viento sujetador, que hasta mis patas se entuenque Con un nudo de palenque, pa' desatarla mejor Las ato con nudo rosa, por fácil de desatar Son muy linda de calzar, de caña corta y sedosa Blanquita maravillosa, mi bota de potrozón Antes cerca del jamón, la corta y el gaucho oriental Pa' usarla con delanter, doblarla sobre el corrión Cada vez que he visto el traje, que a la tradición me ata Me gusta calzar la pata entre el garrón de su salvaje Vamos rindiendo homenaje a su épico historial El pacón tradicional, el chiripa y la de potro Queremos conseguir a uno solo como en grima nacional Mis botas de potros La voz de Héctor Umpierres